Yo soy de la Sierra Madre, de mera tierra caliente Nacido y creado en el monte, cien por ciento guerrerense Estoy curado de espanto, a mí ya no hay que me cuente Con mi superola al cinto, deseado un cuerno de chivo Me amanezco días enteros, tomando con mis amigos Con el cefa y con Alfredo, escuchando mis corridos Me gustan mucho las fiestas, y bailar en mi caballo La maraca y las mujeres, también las peleas de gallos Y novedadán del pleito, por mi super soy un rayo He partido el calentano, me gusta jugar los gallos Y en la vaca california, y en diferentes estados Y a los partidos más fuertes, yo siempre los he topado Mi familia es lo primero, mis hijos y mis hermanos Mi madre me dio la vida, mi padre me dio un consejo Un consejo que yo llevo, y nunca los he olvidado Y el que persevera alcanza, eso es muy cierto, mi gente Orgulloso de mi estado, yo soy de tierra caliente Vivo, grito, donde quiera, yo soy puro guerrerense Vivo, grito, donde quiera, yo soy puro guerrerense Vivo, grito, donde quiera, yo soy puro guerrerense Vivo, grito, donde quiera, yo soy puro guerrerense